Tito se levantó tempranito hoy y trae su bandera, no Tito, no, 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 la bandera no se hizo de noche, sino a la salida del sol, ahora sí, y además se arría o se baja a la puesta del sol, esa es una de las reglas del reglamento de la bandera. Sí, Tito, nuestra bandera tiene un reglamento, ese mismo, Tita, gracias. Debes conocerlo porque, por ejemplo, dime, ¿dónde podemos poner la bandera? Horizontal, vertical, estirar en global a derecha o a la izquierda, si se rompe, se remienda, en un acto, ¿dónde la ponemos? Y si hay otras banderas, así, Tita, perdón, así, vamos despacio, a ver, pero mire, son reglas sencillas, por ejemplo, ¿dónde podemos poner nuestra bandera? Bueno, al frente del edificio, se puede poner en un asta, también se coloca en paredes, en salones, en actos, hay en aviones y barcos cubanos. Ella puede engalanar calles, plazas, ahora mira, cuando se pone horizontal, el triángulo va a la derecha, y la estrella, con esa punta hacia arriba. En reuniones y actos, irá siempre a la derecha de la tribu, bien, Tita. Y cuando vaya junto a otras banderas, sí, en desfiles, marchas, a ver, ajá, muy bien, la cubana va al centro y delante. ¿Qué? Ah, ya, ya. Y cuando son solo dos banderas, ¿a dónde va la cubana? Eso. Respóndele, Tita. Ajá, eso mismo, la cubana va a la derecha. Otro caso, miren, en los días de luto, de duelo, la bandera se izará solo hasta dos tercios del alto del asta. Es lo que llaman a media esta, comprens. Ya conocieron algunas reglas para el uso de nuestra bandera. Aunque un momento, un momentico. Y si la bandera se ensucia, se destiñe, se rompe. ¡Cuidado, Tita! Menos mal. Claro, la bandera no debe tocar el suelo, debemos cuidarla. Pero de todas formas, el viento, el sol, el tiempo, la van estropeando, ¿no? Entonces, sí, ustedes saben ya qué hacer. Porque la bandera ni se remienda, ni se lava, y no se bota. Efectivamente, se quema, se incinera. Y ese toque de corneta, a la marcha de la bandera, de la bandera de Cuba Libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!